Jorge V. del Reino Unido fue rey del Reino Unido y sus dominios de ultramar desde el 11 de diciembre de 1936 hasta su muerte en 1952. Fue el último emperador de la India, y el primer jefe de la Mancomunidad de Naciones. Como segundo hijo del rey Jorge V. y de la reina María, no estaba previsto que heredara el trono tras la muerte de su padre. En 1909, inició su carrera en la Marina Real Británica, llegando a tomar parte, como oficial del buque HMS Kalingwood, en la Batalla de Jutlandia durante la Primera Guerra Mundial. Se casó con Lady Isabel Bowes-Leon en 1923, matrimonio que tuvo dos hijas, Isabel y Margarita Rosa. Su hermano mayor, Eduardo VIII, ascendió al trono tras la muerte de su padre en 1936. Sin embargo, menos de un año después, anunció sus intenciones de casarse con una plebeya estadounidense, Wally Simpson. El primer ministro británico Stanley Baldwin advirtió al rey que, por razones políticas y religiosas, no podría seguir siendo rey en caso de casarse con Simpson, quien se había divorciado en dos ocasiones. Entonces, el 11 de diciembre del mismo año, Eduardo abdicó de la corona británica para poder casarse con Simpson, haciendo que, inesperadamente, Jorge asumiera el trono como tercer monarca de la casa de Windsor. La pérdida de poder por parte del Reino Unido en el Estado Libre Irlandés y la guerra contra la Alemania nazi y sus aliados marcaron su reinado. Además de la independencia de la India y Pakistán en 1947 y la fundación de la República de Irlanda en 1949, el reinado de Jorge vi vio la aceleración de la desintegración del imperio y su transición a la mancomunidad de naciones. El estado de salud de Jorge vi empeoró gradualmente. Falleció a la edad de 56 años, el 6 de febrero de 1952 mientras dormía, a causa de una trombosis coronaria. A su muerte, su hija Isabel le sucedió en el trono británico. Nacimiento y familia Jorge vi nació en la casa de York Cattie, ubicada en la propiedad de Sandringham House, Norfolk, durante el reinado de su bisabuela, la reina Victoria. Su padre fue el príncipe Jorge de Cornuayes y York, el segundo y único hijo superviviente varón de los príncipes de Gales. Su madre fue María, duquesa de York, la mayor y única hija del duque y la duquesa de Tec. Jorge vi nació el 14 de diciembre de 1895, fecha del 34º aniversario de la muerte de su bisabuelo, Alberto de Sajón y Jacob Urgogota. Inseguro sobre cómo la reina Victoria, viuda del príncipe Alberto, tomaría la noticia del nacimiento, el príncipe de Gales escribió al duque de York que la reina, se mostraría más bien afligida. Dos días más tarde el príncipe escribió de nuevo al duque diciendo, estoy seguro de que ella estaría satisfecha si te propusieras llamarlo Alberto. La reina Victoria se tranquilizó al conocer la propuesta de llamar al bebé Alberto y escribió al duque de York, tengo impaciencia por ver al nuevo bebé, nacido en un día tan triste pero bastante querido para mí, especialmente si es llamado de ese modo, nombre que es sinónimo de todo lo grande y bueno. Fue bautizado tres meses después como, Alberto Federico Arturo Jorge, en la iglesia de Santa María Magdalena cercana a Sandringam, aunque en su familia le dieron informalmente el nombre de, Berti. Sin embargo, a su abuela materna, la duquesa de Tec, no le gustaba el primer nombre dado al bebé y escribió proféticamente que esperaba que su último nombre, pudiera suplantar al menos agraciado. Infancia Su título de nacimiento fue, Su Alteza el Príncipe Alberto de York. Sin embargo, tiempo más tarde, en 1898, Alberto recibió el título de, Su Alteza Real el Príncipe Alberto de York. A menudo sufría problemas de salud y era descrito como, asustadizo y un tanto propenso a llorar. Sus padres, el duque y la duquesa de York, se mantuvieron generalmente alejados de la crianza de sus hijos, como era la norma en las familias aristocráticas de la época. Sufrió de tartamudez desde niño, y a pesar de ser zurdo fue obligado a escribir con la mano derecha. Además sufrió de genuvalgo, por lo cual fue obligado a utilizar férulas correctoras. Tras la muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1901, el Príncipe de Gales se convirtió en rey con el nombre de Eduardo VII. Después de que subiera Eduardo al trono, el siguiente en la línea de sucesión era el duque de York, seguido por su hijo el Príncipe Eduardo, mientras que el Príncipe Jorge era el tercero. Carrera militar y educación Desde 1909, Alberto asistió al Colegio de la Marina Real en Osborne, como cadete naval. En 1911, a pesar de ser el último de su clase, logró avanzar al Real Colegio Naval Britania en Dartmouth. Cuando Eduardo VII murió en 1910, el padre de Alberto se convirtió en el rey Jorge V. Por lo cual, el Príncipe Eduardo ascendió a Príncipe de Gales, y Alberto fue segundo en la línea de sucesión al trono. Alberto fue comisionado como guardia marina en la Marina Real Británica el 15 de septiembre de 1913 y un año más tarde inició sus servicios en la Primera Guerra Mundial. Sus compañeros le dieron el apodo de M. R. Johnson. Fue mencionado en despachos por sus trabajos como oficial de torreta a bordo del HMS Kalingwood durante la batalla de Jutlandia. No vio nuevas acciones en la guerra, en gran parte por los problemas que le causó una úlcera péptica. En febrero de 1918, fue nombrado oficial a cargo en un centro de capacitación del Real Servicio Aéreo Naval en Cranville. Con la creación de la Real Fuerza Aérea Británica dos meses después y la transferencia del control de Cranville de la Marina Real a la Real Fuerza Aérea, fue transferido de la primera a la segunda. Además fue designado oficial comandante del NAMBAR 4 Squadron of the Boys Wing en Cranville y permaneció allí hasta agosto de 1918. Durante las últimas semanas de la guerra, sirvió en las Fuerzas Aéreas Independientes de la RAF en su cuartel general en Nancy. Tras la disolución de las Fuerzas Aéreas Independientes en noviembre de 1918, se mantuvo en el continente como un oficial de Estado Mayor con la Real Fuerza Aérea. En octubre de 1919, Alberto comenzó a estudiar en el Trinatical y de Cambridge Historia, Economía y Educación Cívica durante un año. El 4 de junio de 1920, fue nombrado Duque de York, Conde de Inbarnés y Baron Quilarni. Entonces empezó a adquirir los derechos reales, representando a su padre, recorrió las minas de carbón, fábricas y patios de maniobras, a través de dichas visitas adquirió el apodo de, Príncipe Industrial. Su tartamudeo y su vergüenza por ello, junto con su tendencia a la timidez, le hizo creer que era mucho menos impresionante que su hermano mayor, Eduardo. Sin embargo, Alberto era físicamente activo y jugaba al tenis. El viaje que realizó por mar a Australia lo llevó a través de Jamaica, donde jugó dobles de tenis con un afrodescendiente, lo cual era inusual en esa época y fue una muestra de igualdad entre razas. Desarrolló un gran interés por las condiciones laborales y fue presidente de la Industrial Welfare Society. Además, sus campamentos de verano anuales para niños realizados entre 1921 y 1939 reunieron a diferentes estratos sociales. Matrimonio En 1920, el duque de York conoció a la aristócrata Lady Elizabeth Bowes-Leon, la hija más joven del conde y de la condesa de Strasbourg y Kingorne. Al conocerla, Alberto decidió casarse con ella. Sin embargo, debió proponerle tres veces matrimonio a Isabel, quien aceptó únicamente a la tercera, al parecer porque se resistía a hacer los sacrificios necesarios para ser un miembro de la familia real. Después de un noviazgo prolongado, Elizabeth accedió a casarse con él. Finalmente el duque de York, Alberto, y Lady Elizabeth contrajeron matrimonio el 26 de abril de 1923 en la abadía de Westminster. La recién formada British Broadcasting Company deseaba grabar y difundir el evento en la radio, pero el capítulo vetó la idea. A partir de su matrimonio Elizabeth recibió el tratamiento de, su Alteza Real la Duquesa de York. El matrimonio de Alberto con una noble aristócrata británica fue considerado un gesto de modernización para la época. El duque y la duquesa tuvieron dos hijas, Isabel y Margarita. Los duques y sus hijas vivieron inicialmente en la residencia Wittelodge en el Parque Richmond, pero a medida que aumentaban sus deberes tuvieron la necesidad de un lugar más céntrico, razón por la cual, en 1927, se trasladaron a la residencia número 145 en Piccadilly, cerca de Hyde Park. Tartamudez A causa de su tartamudez, Alberto temía hablar en público. Realizó un discurso de clausura en la exposición del Imperio Británico en Wembley el 31 de octubre de 1925, que fue una terrible experiencia tanto para él como para los oyentes. Ello sirvió para que el duque buscara una forma de apaciguar su tartamudez, en la que participó Lionel Lou, un logopeda de origen australiano. Tras diagnosticar una coordinación deficiente entre la laringe y el diafragma, Lou prescribió al duque ejercicios vocales durante una hora diaria. El tratamiento de Lou consiguió que el duque se relajase al hablar. Realizando su mayor esfuerzo y con ayuda de la terapia, el duque logró inaugurar la Casa del Parlamento en Canberra en 1927, y fue capaz de hablar posteriormente con solo ligeras vacilaciones. Ascensión inesperada al trono El 20 de enero de 1936, murió el rey Jorge V, ascendiendo entonces el príncipe Eduardo al trono como Eduardo VIII. Sin embargo, Jorge V tenía serias opiniones acerca de Eduardo, y más de una vez éste provocó la ira de su padre a causa de su, eterna adolescencia, y de ser un mujeriego. Jorge V había expresado sus opiniones acerca de su hijo mayor, ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Berti y Lilibet y el trono. El rey Eduardo VIII tenía planeado casarse con la socialite estadounidense Wallis Simpson. Los ministros creían que el pueblo nunca aceptaría a Wallis como reina y le aconsejaban que no se casara, como monarca constitucional, Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Después de 325 días de reinado, el 11 de diciembre de 1936, Eduardo VIII abdicó del trono en favor de su hermano Alberto, para poder casarse con Simpson. El 12 de mayo de 1937 se realizó la coronación de Jorge V. Reinado Alberto asumió el título de rey con el nombre de Jorge V para hacer hincapié en la continuidad con su padre y restaurar la confianza en la monarquía. El comienzo del reinado de Jorge V estuvo marcado por las preguntas acerca de su predecesor, cuyos títulos, tratamiento y posiciones eran inciertos. Eduardo fue presentado como, su Alteza Real el Príncipe Eduardo, para la difusión de la abdicación. Sin embargo, Jorge V sentía que, al abdicar y renunciar, Eduardo había perdido el derecho a títulos reales, incluido el de, su Alteza Real. En solución al problema, uno de los primeros actos de Jorge como rey fue el de conceder a su hermano el tratamiento y título de, su Alteza Real el Duque de Windsor, aunque la patente real explicaba que, su esposa y sus descendientes, si los hubiere, no podrían recibir dicho título o atributo. Además, Jorge V se vio forzado a comprar al Príncipe Eduardo el Castillo de Balmoura Lisandringham House, que no habían pasado a él de manera automática cuando subió al trono. Tres días antes de su ascensión, en su cuadragésimo primero cumpleaños, el rey le otorgó a su esposa el título de reina consorte, con la Orden de la Jarretera. El 12 de mayo de 1937 se realizó la coronación de Jorge e Isabel. La reina María asistió a la coronación de su hijo para mostrar su apoyo. Fue la primera reina viuda británica que asistió a una coronación. No hubo Durbar celebrado en Nueva Delhi de Jorge V, como había ocurrido con su padre, ya que el costo hubiera sido una gran carga para el gobierno de la India. En junio de 1939, la pareja recorrió América del Norte, con el objetivo de reforzar el apoyo transatlántico en caso de guerra y para reafirmar la condición de Canadá como un reino con gobierno autónomo que compartía soberano con Reino Unido. Constitucionalmente, Jorge V tenía que apoyar la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain. Cuando el rey y la reina se encontraron con Chamberlain a su regreso de negociar los acuerdos de Múnich en 1938, lo invitaron a aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham con ellos. Esta asociación pública de la monarquía con un político fue excepcional, ya que las apariciones en el balcón eran tradicionalmente restringidas a la familia real. En su viaje a América del Norte en 1939, el rey y la reina visitaron Canadá y Estados Unidos. En Ottawa, la pareja real fue acompañada por el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King, a presentarse a sí mismos como los reyes de Canadá. El gobernador general de Canadá John Buckingham y Mackenzie King esperaban que la presencia del rey demostrara los principios del Estatuto de Westminster, el cual daba autonomía a cada dominio británico y reconocía que cada uno de estos tenía una corona separada. Así, en su residencia canadiense de Rideau Hall, Jorge B. aceptó y aprobó personalmente las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense en Canadá, Daniel Cero Upar. El historiador oficial de la visita real, Gustav Blantot, declaró, cuando sus majestades entraron en su residencia canadiense, el Estatuto de Westminster asumió la realidad, el rey de Canadá había vuelto a casa. El viaje fue una medida para suavizar las tendencias de aislacionismo de América del Norte con los conflictos de Europa. A pesar de que el verdadero objetivo del viaje fue político, para reforzar el apoyo atlántico al Reino Unido en cualquier guerra futura, el público recibió al rey y a la reina con entusiasmo. El temor que Jorge sentía y que pudo comparar desfavorablemente con el de su predecesor, Eduardo VIII, se disipó. Los monarcas visitaron la Exposición General de Segunda Categoría de Nueva York de 1939 y se alojaron con el presidente Franklin de Roosevelt en la Casa Blanca y en su casa privada en el Hyde Park de Nueva York. De Imperio a Mancomunidad de Naciones El reinado de Jorge vivió la aceleración de la disolución del Imperio Británico, que se había iniciado con la Declaración Balfar en la Conferencia Imperial de 1926, cuando los dominios británicos fueron reconocidos como Estados Soberanos, declaración que se formalizó en el Estatuto de Westminster de 1931. El proceso de transformación de un imperio a una asociación voluntaria de estados independientes conocida como la Mancomunidad de Naciones, se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, la India británica se convirtió en los dos dominios independientes de India y Pakistán, para después convertirse en repúblicas. En el mismo año, Jorge V. dejó de ser emperador de la India, convirtiéndose a su vez en la primera cabeza de la Mancomunidad de Naciones. Irlanda en 1946, al convertirse oficialmente en república optó por abandonar la Mancomunidad al igual que otras naciones. Segunda Guerra Mundial Tras la declaración de guerra por parte del Reino Unido a Alemania el 3 de septiembre de 1939, Jorge V. se dirigió al pueblo por medio de un discurso, en el cual pidió que, se mantuvieran firmes ante los oscuros días venideros. Después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Jorge V. y su esposa decidieron quedarse en Londres, a pesar de los bombardeos alemanes. Debido a la negativa de abandonar Gran Bretaña durante el conflicto y su activa participación en la guerra, la familia real ganó muchos admiradores. El rey y la reina se mantuvieron en el palacio de Buckingham, sin embargo, enviaron a sus hijas al castillo de Windsor por seguridad. El rey, por lo general, pasaba las noches en Windsor. El primer ataque alemán en Londres sucedió el 7 de septiembre de 1940, matando a cerca de un millar de civiles, sobre todo en el Istende. El 13 de septiembre, el rey y la reina evitaron la muerte cuando dos bombas alemanas explotaron en un patio del palacio de Buckingham, mientras ellos se encontraban allí. A pesar de haber visitado a las víctimas, la reina no se ganó el respeto de sus súbditos sino hasta que pronunció la frase, «Me alegro de que nos hayan bombardeado. Me hace sentir que puedo mirar a Listenda la cara». La familia real se prestó a compartir los mismos peligros y privaciones que el resto del país, ya que estaban sujetos a restricciones de racionamiento, la primera dama Elanour Roosevelt pudo observarlo durante su estadía en, un palacio sin calefacción y dañado. En agosto de 1942, el príncipe Jorge de Kent, hermano del rey, murió en la guerra al servicio de su país. En 1940, Winston Churchill sustituyó a Neville Chamberlain como primer ministro. Después de una consternación inicial por parte del rey tras el nombramiento de Lord B. Barbrook como parte del gabinete de Churchill, él y Jorge B. desarrollaron, la más estrecha relación personal en la historia británica moderna entre un monarca y un primer ministro. Durante su visita a Estados Unidos en 1939, la pareja real forjó un fuerte lazo de amistad con el presidente Franklin de Roosevelt y su esposa Elanour, siendo de gran importancia en las relaciones entre ambos países durante los años de guerra. A lo largo del conflicto, los reyes buscaron aumentar la moral con visitas por todo el país, visitando sitios de bombardeo, fábricas de municiones, y a las fuerzas militares en el extranjero. Su popularidad llegó a tal punto que, en 1945, la multitud gritó, «Queremos al rey», en frente del palacio de Buckingham durante las celebraciones del Día de la Victoria en Europa. En medio de las celebraciones, el rey invitó a Churchill a aparecer con él en el balcón, lo cual tuvo un gran éxito. Enfermedad y muerte Los problemas de salud de Jorge V se agravaron al ser diagnosticado con cáncer de pulmón, dado que era un fumador empedernido, además de que sufría de gran estrés. Tuvo que posponer un viaje a Australia y Nueva Zelanda debido a que tenía una obstrucción arterial en la pierna derecha, por lo cual fue operado en marzo de 1949. El viaje fue reorganizado y, en lugar de los reyes, viajaron la princesa Isabel y el príncipe Felipe de Edimburgo. Su salud le permitió inaugurar el Festival de Gran Bretaña en mayo de 1951, pero el 23 de septiembre del mismo año, fue sometido a una neumonectomía del pulmón izquierdo, a causa de un tumor maligno. Durante la ceremonia de apertura del Parlamento en noviembre, el discurso del trono del rey tuvo que ser leído por el Lord Canciller Lord Simons. El discurso real de Navidad de 1951 tuvo que ser grabado en partes y luego editado todo junto. Con la salud aún más deteriorada, falleció en su habitación de Sandringham House, mientras dormía, el 6 de febrero de 1952, a los 56 años. Aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana, el rey fue encontrado muerto, la razón del deceso fue trombosis coronaria. El anuncio oficial de su muerte fue alrededor de las 10 y 30 de la mañana. Una hora antes, el secretario del rey, Sir Edward Ford, le anunció el deceso a Churchill. A las 11 y 15 la BBC dio el anuncio a la nación y minutos después las banderas se izaron a media hasta La princesa Isabel, que se encontraba en Kenia, se vio en la necesidad de regresar a Londres. A su llegada, se convirtió en reina a la edad de 25 años. El 15 de febrero, se realizaron los funerales del rey, las multitudes comenzaron a reunirse en Londres en las primeras horas de la mañana, miles pudieron presenciar el evento por televisión y poco después de las 9 h de la mañana, el cortejo fúnebre llegó al Salón Westminster, donde más de 300 000 personas rindieron homenaje al cuerpo del rey, que estuvo en capilla ardiente durante tres días. Más tarde, fue enterrado en lo que ahora es la capilla dedicada a su memoria, situada dentro de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Finalmente, aproximadamente a las 2 h, se solicitaron dos minutos de silencio para marcar el, último paso, del rey. Legado La George Cross y la George Medal fueron creadas por sugerencia del rey durante la Segunda Guerra Mundial, para reconocer los actos excepcionales de valentía civil. Cuando Mussolini declaró la guerra a los aliados en 1940, decidió no atacar Malta en un primer momento. La población maltesa y la pequeña guarnición británica aprovecharon ese error táctico y reforzaron las defensas antiaéreas y demás infraestructuras de guerra, lo que les permitió resistir heroicamente los bombardeos de la aviación ítalo-alemana. Tras muchas vicisitudes el archipiélago no fue invadido y pudo servir como cabeza de puente para la invasión aliada de Sicilia. Por su heroísmo y capacidad de resistencia, Jorge Vy otorgó al pueblo maltés la Cruz de Jorge el 15 de abril de 1942, la segunda condecoración en importancia del Reino Unido concedida a civiles. Desde su independencia, el 21 de septiembre de 1964, la Cruz de Jorge figura en la bandera de Malta. Jorge Vy fue condecorado póstumamente con la Orden de la Liberación por el gobierno francés en 1960, uno de los dos únicos casos excepcionales de entrega de la condecoración después de 1946. En su honor fueron nombradas varias instituciones, como el King George Hospital, un hospital londinense, el King George Vyresar Boar, un embalse en serie, próximo al aeropuerto de Londres-Hitrow, King George Vy Highway, una carretera de la Columbia Británica, y el King George Vycheis, un estadio de carreras de caballos. En 1955 fue erguida una estatua de Jorge Vy en las afueras de The Mall, en el centro de Londres. Una estatua contigua de su esposa, la reina Isabel, se dio a conocer en el 2009. Otra estatua del rey fue erguida en el zoológico y jardín botánico de Hong Kong, mientras que en cine y televisión, Jorge Vy fue interpretado en más de diez ocasiones y por actores como Andrew Ray y James Wilby, entre otros. Colin Firth fue ganador del Premio Oscar al Mejor Actor por su rol de Jorge Vy en la película de 2010 El discurso del rey, filme que también resultó ganador del Premio Oscar a Mejor Dirección, Premio Oscar al Mejor Weehan Original y Premio Oscar a la Mejor Película. Gerard Harris da vida al rey en la aclamada serie británica The Crown de 2016, para la plataforma Netflix. Títulos y armas Jorge Vy recibió varios títulos a lo largo de su vida. 14 de diciembre de 1895 22 de enero de 1901, Su Alteza el Príncipe Alberto de York. 22 de enero de 1901 de noviembre de 1901, Su Alteza Real el Príncipe Alberto de Cornuayes y York. 9 de noviembre de 1901 6 de mayo de 1910, Su Alteza Real el Príncipe Alberto de Gales. 6 de mayo de 1910 3 de junio de 1920, Su Alteza Real el Príncipe Alberto. 3 de junio de 1920 11 de diciembre de 1936, Su Alteza Real el Duque de York. 11 de diciembre de 1936 6 de febrero de 1952, Su Majestad el Rey. 11 de diciembre de 1936 22 de junio de 1948, Su Majestad Imperial el Emperador de la India en su posición como soberano, Jorge automáticamente recibió el cargo de comandante en jefe en algunos reinos, como Canadá y el Reino Unido. ESCUDOS DE ARMAS Alberto, duque de York, utilizó el escudo del Reino Unido, diferenciado con un lambel de argén de tres pendientes y en el centro un ancla de azul, diferencias heredadas de su padre, y que después pasarían al siguiente duque de York, su nieto el Príncipe Andrés. Como rey, utilizó el escudo con las armas plenas del soberano, indiferenciado del de su padre y del de su hermano. ANCESTROS 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 ANCESTROS